Un exagente ha vinculado la contratación diversificada en el Servicio Secreto de Estados Unidos con los fallos de seguridad en el mítin de Donald Trump en Pensilvania, donde el expresidente recibió disparos y fue rozado en un intento de asesinato. Kenneth Gray, un exagente especial del FBI con experiencia en contraterrorismo y gestión de crisis, dijo que el Servicio Secreto realmente cometió un error el sábado y que los esfuerzos por contratar a más mujeres en funciones de campo, bien pueden haber jugado un papel, bien puede haber tenido que ver con esto. Los comentarios de Gray surgen mientras en las redes sociales circulan acusaciones de que las mujeres guardianas de Trump eran demasiado bajas para proteger al candidato de 1 metro 90 centímetros de altura y que se podía ver a una agente luchando por enfundar su arma de fuego. Las escenas caóticas en el mítin ponen en duda la controvertida propuesta de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Shirtle, de diversificar la agencia y hacer que esta fuerza de seguridad dominada actualmente por hombres absorba un 30% de reclutas femeninas para el año 2030. El exagente Gray dijo, el Servicio Secreto realmente cometió un error en la planificación de este evento al aire libre. Es posible que haya una mujer fuerte haciendo su trabajo, al igual que hay hombres que no son capaces de hacer su trabajo. Es solo que, durante este evento en particular, hubo acciones cuestionables por parte de algunos agentes, incluidas algunas mujeres, lo que hace que uno se sorprenda. Trump, de 78 años de edad, estaba realizando un mítin de campaña en Butler, Pennsylvania, un estado clave en las elecciones del 5 de noviembre, cuando se escucharon disparos que le alcanzaron en la oreja derecha y le dejaron el rostro cubierto de sangre. Una persona entre la multitud murió y otras dos resultaron heridas antes de que agentes del Servicio Secreto dispararan al sospechoso dejándolo sin vida, un hombre de 20 años con un rifle estilo AR-15 que se acercó lo suficiente para dispararle a Trump desde una azotea cercana. Kenneth Gray afirma que el ataque reveló una alarmante falta de planificación, ya que el tejado debería haber estado vigilado. Describió una serie de errores del equipo de seguridad que pusieron en duda su idoneidad para un trabajo de vida o muerte. Habló de una agente femenina de aproximadamente 1 metro 65 centímetros que usó su cuerpo correctamente para proteger a Trump de más disparos, pero que era demasiado baja para poder detener las balas que alcanzaban a alguien tan alto como el expresidente. Gray dijo, parecía más como si él la estuviera protegiendo a ella que ella a él. También se refirió a unas imágenes ampliamente compartidas de una agente femenina mientras luchaba por enfundar su arma después de que Trump fuera metido a empujones en un vehículo negro. Kenneth Gray, que ahora es académico de la Universidad de New Haven, dijo, ciertamente fue algo que me sorprendió. Soy un ex instructor de armas de fuego y eso me demuestra que esa persona carecía de las habilidades necesarias para estar allí en ese momento. El equipo del Servicio Secreto, que incluía agentes masculinos y femeninos, también tardó demasiado en sacar a Trump del escenario y alejarlo de cualquier posible segundo tirador. Esto, añadió, se debió en parte al propio republicano que quería recuperar sus zapatos que se le habían caído y posar desafiante mientras la multitud estallaba en cánticos de USA, USA. El intento de tiroteo contra el presidente ha generado un vasto mar de afirmaciones, algunas descabelladas que reflejan las aterradoras incertidumbres que rodean el ataque, así como el clima político febril y polarizado de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ordenó una investigación sobre las inexcusables violaciones de seguridad en la campaña de Trump y el papel desempeñado por el Servicio Secreto responsable de proteger a presidentes en funciones y expresidentes y candidatos presidenciales. Algunos republicanos atribuyeron los fracasos a la adopción por parte del Servicio Secreto de Políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión, conocidas por sus siglas como DEI, y al intento de la directora Cheryl de contratar un 30% de mujeres para 2030, lo que provocó pedidos de su renuncia. El congresista republicano Tim Burchett calificó a la señora Cheryl como una contratación diversitaria y culpó a la campaña de reclutamiento femenino por las fallas de seguridad en torno al intento de asesinato contra Trump. Los críticos dicen que las mujeres son agentes menos eficaces que los hombres. Horas después del intento de asesinato, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, citó a Cheryl para testificar en una audiencia programada para el 22 de julio. Cheryl, quien fue designada por el presidente estadounidense Joe Biden en 2022, dijo el lunes que la agencia participará plenamente en la revisión independiente del incidente. El servicio secreto aún no ha comentado sobre la participación de agentes femeninas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó de ridículo cuestionar la viabilidad de las mujeres agentes del servicio secreto. Ella dijo a los periodistas el lunes, estos hombres y mujeres arriesgan sus vidas. No deberíamos descartar eso, si es hombre o si es mujer. El servicio secreto negó las acusaciones de algunos partidarios de Trump de que había rechazado una solicitud de campaña para mayor seguridad, diciendo que recientemente agregó recursos y capacidades de protección al equipo de seguridad del expresidente. Las autoridades identificaron al asistente al mitin que murió el sábado como Cory Comperatore, de 50 años, originario de Sarver, Pensilvania. Murió al intentar proteger a su familia de la lluvia de balas, dijo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Dos personas heridas en el tiroteo se encontraban estables el domingo. La policía estatal de Pensilvania los identificó como David Dodge, de 57 años, de New Kensington, Pensilvania, y James Copenhaver, de 74 años, de Moontownship, Pensilvania. El FBI identificó a Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvania, como el sospechoso, y dijo que el tiroteo estaba siendo investigado como un intento de asesinato. El domingo, funcionarios del FBI dijeron que el tirador actuó solo. La agencia dijo que aún no había identificado una ideología vinculada al sospechoso, ni indicios de problemas de salud mental, ni había encontrado lenguaje amenazante en las cuentas de redes sociales del sospechoso. Crooks estaba registrado como republicano, según los registros de votantes del estado, y donó 15 dólares a un comité de acción política demócrata cuando tenía 17 años. En el momento del tiroteo, trabajaba como asistente dietético en un asilo de ancianos. El arma, un rifle calibre 5.56 estilo AR, había sido comprada legalmente, dijeron funcionarios del FBI, y agregaron que creían que había sido comprada por el padre del sospechoso. Y aunque los políticamente correctos quieran insistir en que las mujeres pueden hacerlo todo, 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 lo cierto es que ha habido cambios en la conformación del equipo de seguridad de Trump. Durante su asistencia a la Convención Nacional Republicana, después de ser casi asesinado mientras era protegido por mujeres bajitas que no sabían cómo enfundar sus armas, el equipo del servicio secreto de Trump volvió a estar conformado por un equipo de tipos altos y fornidos. ¡Gracias!